¿Cuáles son las cosas malas y cosas buenas? ¿Cuáles son las cosas malas y cosas malas y cosas malas? Porque es por ganar. He tenido la suerte de ganar títulos y esa ha sido la parte más positiva de mi trabajo en África. Ha sido entrenar a grandes equipos con grandes aficionados y ganando títulos. En la parte negativa es cierto que al entrenador le toca desgastarse mucho en cuanto a la organización, en cuanto a las instalaciones. tiene que desgastarse para conseguir que el campo esté en buenas condiciones, que haya organización dentro del club, que se organicen bien los viajes, que el presidente pague a tiempo a los jugadores. Hay una serie de cosas que en Europa están totalmente en el olvido, ya se dan por hechas, cualquier entrenador de casi cualquier categoría en España da por hecho que las instalaciones las tienen regla y allí te tienes que desgastar bastante para conseguir que te den las mínimas condiciones para trabajar. En África hay talento, hay buenos jugadores, Mohamed Salah sale del Cairo, por poner un ejemplo. Mané, bueno, jugadores africanos en el fútbol europeo hay, jugadores a buen nivel hay. Por lo tanto sí que hay talento, sí que hay jugadores que salen de lo que llamábamos antes de la calle, pero lo que sí que sigue faltando es lo que te estoy diciendo, organización e instalaciones. Entonces entiendo que eso también es una cuestión de dinero, de invertir, invertir en instalaciones, tener mejores campos, tener mejores instalaciones para entrenar, tener la organización de que haya entrenadores que te dan ese rigor táctico, eso va a ir pasando. Bueno, entiendo que va pasando, va pasando, pero bueno, quizás va más despacio de lo que se podía pensar, pero bueno, entiendo que llegará. Sí que es cierto que hay países, Sudáfrica sí que se está invirtiendo, en Marruecos sí que hay, ahora hay también muy buenos estadios, están empezando a haber mejores escuelas, pero el fútbol africano sí que tiene talento, sí que tiene buenos jugadores, pero tiene que llegar la organización, las instalaciones, la inversión en la enseñanza, en la formación, y cuando eso llegue, bueno, pues sí que tienen buenos jugadores. Gracias. 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 Gracias.